Tengo en mi cuenta de Facebook tantos amigos que yo ni conozco Y cada día que va pasando a más amigos sigo ya agregando Tengo en mi Facebook muchas amigas lindas que algunas veces nos vamos de party Mi celular no deja de sonar, gracias al fecho soy bien popular Pero hace días recibí un request de una chiquilla que a mi me encantó Le hablé de amores y me dijo yes y como un lomo yo me le aventé Pero te advierto soy un poquito celosa Tiene un cuerpazo que wow wow Unas cositas que hay mamá Tiene el cuello bien bonito Tiene todo y todo lo que necesito Ahora ella maneja mi Facebook y se ha dañado mi celular Conoce todas mis claves privadas Pero también la tengo bien checada Me pone likes en todas mis pics Me pone cómics casi todo el día Me manda textos a mi celular Me bombardea con fotografías Y me borras de tu Facebook Esa tal Mari Es una facilota Tiene un cuerpazo que wow wow Unas cositas que hay mamá Tiene el cuello bien bonito Tiene todo y todo lo que necesito Tiene un cuerpazo que wow wow Unas cositas que hay mamá Tiene el cuello bien bonito Tiene todo y todo lo que necesito Tiene cuerpazo que guau guau, unas cositas que hay mamá Tiene pellito bien bonito, tiene todo y todo lo que necesito